El registrador de la paz Cesar Osvaldo Morales López y la funcionaria Liliana Amauriz fueron capturados por presuntos hechos de corrupción en la entrega de cédulas a extranjeros. También fueron detenidos Fackerson Gutiérrez y José Duloc, natural de República Dominicana. Los capturados enfrentan cargos por concierto para delinquir y tráfico de migrantes, según la orden judicial emitida en su contra. En un operativo reciente las autoridades capturaron al registrador municipal de la paz Cesar Osvaldo Morales López y a la funcionaria Liliana Amauriz por presuntos hechos de corrupción en la entrega de cédulas a extranjeros. También fueron detenidos Fackerson Gutiérrez y José Duloc, natural de República Dominicana. Estas capturas se produjeron después de que la Registraduría Nacional del Estado Civil cancelara 1.038 cédulas de ciudadanía a extranjeros por falsa identidad. La mayoría de ellas pertenecientes a ciudadanos dominicanos, venezolanos y ecuatorianos. Estos documentos fueron tramitados principalmente en Atlántico, Córdoba, Cesar y Bogotá. La Registraduría Nacional logró cancelar estos documentos gracias a la colaboración con Migración Colombia, la Cancillería y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, DIJIN. El rango de edad con mayor número de casos es entre 19 y 30 años, con 647 cédulas canceladas, equivalentes al 62% del total. El Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, advirtió a los colombianos que se prestan para ser testigos en la inscripción de registros civiles de nacimiento de extranjeros, ya que esto constituye un delito que puede llevar a la cárcel y causa un grave daño al Estado colombiano. La Fiscalía General de la Nación trabaja actualmente en la desarticulación de redes dedicadas a la falsificación de documentos y el tráfico de migrantes. La Registraduría Nacional del Estado Civil, en lo corrido del año, ha cancelado más de mil cédulas de ciudadanía por falsa identidad. Esto gracias a los cruces de base de datos que realiza nuestro Centro de Analítica, con la información suministrada por la DIJIN, Migración y Cancillería. Estas cancelaciones, en su mayoría, obedecen a extranjeros de nacionalidad dominicana, venezolana, ecuatoriana. Dichas identidades habrían sido obtenidas de manera fraudulenta con el fin de obtener pasaportes, salir del país o cometer posibles delitos. Los departamentos con mayor expedición de cédulas son Atlántico, Córdoba, César y la ciudad de Bogotá. Es importante resaltar que este hecho se presenta en personas entre los 19 y 30 años. Toda esta información ya fue suministrada a las autoridades competentes. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del César.